¡Ole, ole y ole! Pero me parece a mí que estas gallinas no necesitan mucha animación. ¡Que me pican entera! A la hora os tenéis que quedar aquí, chicas, a este lado. Que si no sois muy pesadas y no podemos. Y no nos dejan, pero... ¿esto qué es? ¿El ataque de las gallinas cocodrilo? Eso es que les gustas. En realidad, Ana, a nosotros también. Bien, pero ¿cómo son ellas? Son muy cariñosas, van todo el día detrás tuyo. Y exploradoras. Bueno, las más valientes cruzarán esto. Pues adelante, mis valientes, porque aquí no se queda atrás ni una. ¡Echamos a correr! Pues mira, no sabría decirte, porque si las dejas te picotean todo lo que quieren y más. ¡A patos, ropa! Ellas normalmente están aquí solas y disfrutan totalmente de lo que es el silencio y la libertad del campo. Entonces, cuando te ven se alegran mucho de verte. A la gente le hace ilusión verlas. Y más en esta zona en la que no había nada y los pueblos de alrededor se han volcado muchísimo. Son súper cariñosos, van siempre donde va la gente, donde está el barullo y se dejan tocar, se dejan mimotear, se dejan hacer. A veces demasiado. Escucha, aquí se han peleado o ha pasado algo, ¿eh? O que se han peleado dos y se han dado bien o que ha entrado algo, ¿eh? Pero es la primera vez que ocurre, porque todos los días cuando damos la vuelta al campo, aquí no hay nada, no ha habido nunca ninguna señal de que entre nada. Esto basta que venga la tele, ¿ves? Para que ocurran cosas. Ya sabes que estamos siempre donde está la noticia. El mayor problema que tengo aquí, más que las zorras, es las jinetas. Pero hasta ahora no habíamos tenido ningún problema porque dicen que solamente atacan cuando están con crías. Entonces, cuando ellas necesitan alimento se buscan la vida. Pero cuando tienen crías que alimentar es cuando sí que entonces muchas veces se meten en sitios a intentar coger animales más pequeños que puedan llevarle a las crías. A ver mi padre, que es el experto en animales, ¿ves? Allá hay una caca que es un poco pequeña, pero yo de zorra la veo muy pequeña. Ni sangre ni restos de nada, o sea, también es curioso porque es verdad, la sangre también igual sería normal que se viera sangre, ¿no? ¿Qué ha pasado, chicas, contarme? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Eh? ¿Quién ha entrado? Pero tiene pintas de algo, ¿verdad? Esto no tiene pintas de ser una pelea entre ellas. No, no, no. Demasiada pluma. Es más, de que le han arrancado alguna, le han... ¿Lanzarandeado? Lanzarandeado y le han arrancado plumas. Esto de gallina campera campera, nunca se puede decir que sea más campera que estas. Cuando salen por la mañana, tú siempre ves que una docena de ellas van directas a lo que es este linde del campo, que es lo que está justo en la mitad del campo, que es un poco lo que es la parte asalbajada. Y tienen hechos sus nidos en los que ellas todas las mañanas ponen los huevos. Entonces luego a mí, pues por la tarde me toca ir buscando los nidos, ir buscando los huevos que me han dejado a lo largo de todo el linde. El agujerito, se meten, hacen agujeros, se crean como pequeñas cuevas y se meten a poner huevos ahí. Son gallinas muy dóciles, son muy buenas ponedoras y aguantan muy bien altas temperaturas. Vinieron con 17 semanas, eran gallinas que aunque ya eran una gallina, era una gallina jovencita. Al principio tenían mucho miedo, no se dejaban ni tocar, ni se dejaban. Entonces, para que se acostumbren un poco a ti, intentaba socializar más con ellas para que no me tuvieran miedo. Y luego ya pues, nada, a las dos o tres semanas ya eran como las conocéis, así de locas. Si esto os parece salvaje, nos cuento cómo se ponen a la hora la comida. Y los sanfremines, pero de todas, parecen unas locas todas entrando a comer, que a veces digo, ala, que parece que no habéis comido en la vida. Pero bueno, ellas son así, son así.